No tenemos cuándo acabar con este recorrido gastronómico y seguimos todavía en el mundo de los dulces. Ahora estamos en el stand del Peruanísimo. ¿Qué ha preparado el Peruanísimo aquí en Mistura? Bueno, aquí nosotros tenemos lo tradicional, ¿no? El turrón de Doña Pepa, ¿no? El turrón hecho con una miel de pura fruta natural, sin colorante, sin preservante, de recontra natural, muy sano para la lonchera, lo ve, porque está hecho pura fruta natural. Pura fruta. Dime otra cosa, ¿tú primera vez que estás participando en Mistura? No, este es el tercer año que estamos aquí. El tercer año que está Peruanísimo y siempre has preparado el turrón. Acá, ¿qué tienes, ah? Tenemos los coquitos rellenos de marja blanco. ¡Qué rico, ah! Y tenemos una torta de nueces que está hecha sin harinas. Imagínense que esta torta está hecha con solamente nueces, puras nueces, sin colorante, sin preservante natural. O sea, que es una torta dietética. Claro, por supuesto, pruébala, por favor. A ver, dame una cucharita, porque yo ya creo que voy, ya no voy a llegar a la casa, voy a llegar rodando. Porque he comido aquí en el mundo de lo dulce, pues que ya, pues es una maravilla esto, ¿eh? A ver. Ahora vamos a probar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú? A ver. El mero olor. Mira, a ver. Mmm. Vamos, dale. ¡Qué rico! No, ya no mudo. ¿Qué te parece? Está espectacular esta torta. Ah, la torta de nueces. Tiene nueces. Pura nueces, nada de harina, nada de margen. Acá no hay preservante, no hay nada, por si acaso. Es preservante, natural, totalmente natural, buenaza la torta. Así que dile al público, pues, dile dónde te encuentras después que termine mixtura. Estamos aquí en el mundo de los dulces, en el puesto peruanísimo, mundo de los dulces. Pero después que termina mixtura, ¿a dónde te pueden ubicar? Ah, este, estamos, correo, perdón, dame el correo, por favor. Número 980-23-6-11-1. Así es, 980-23-6-11-1. Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren comer esta torta dietética, quieren comer el turrón que ya se acerca octubre, el peruanísimo tiene la solución. Así que ya saben.